Hola, buen día, Agustín y Cecilia, con gusto. Bueno, en este caso adelantamos justamente esta medida que tiene que ver con la situación sanitaria de la provincia. Así es, así es. Se tomó la decisión desde el Ministerio de Educación adelantar una de las etapas que correspondía al mes de julio de desinfección de las escuelas para poder ir paliando un poco la situación esta que venimos viviendo con el tema del dengue. Así que, desde esa parte de las seis de la tarde que ya se van desocupando las escuelas y mañana todo el día vamos a estar trabajando en la zona del ramal. A ver, ahí, Javier, ¿nos escuchás? Bueno, seguramente en un rato vamos a tratar de tener el contacto nuevamente con él para conocer más detalles de esto. Seguro, ¿no? Como que se pierde la señal, pero bueno, lo que he dicho ha sido muy importante, que este operativo que estaba dispuesto y planeado para el mes de julio se va a adelantar ahora por la situación y ese contexto epidemiológico que obviamente lo requiere con urgencia. Javier, te escuchamos. ¿Estás ahí? A ver, ahí, vamos a ver si nos podemos acomodar mejor y tener, por qué no, el contacto porque es desde ya... Ahí te escuchamos mejor, Javier, ahora sí. Bueno, perfecto. Bueno, respondiendo a la pregunta que me estaban haciendo, les comentaba, desde el Ministerio de Educación se tomó la decisión de adelantar la segunda etapa de las desinfecciones de escuelas que se realiza en el mes de julio. Así que, bueno, estamos adelantando para este fin de semana y el próximo fin de semana especialmente para la zona del ramal que comprende las regiones 4 y 5 para paliar un poco e ir trabajando y combatiendo un poco el frágil oeste del tema del dengue. Así que, bueno, esa es la idea, empezar a trabajar esta tarde, mañana, todo el día y de la misma manera el próximo fin de semana. Bien. Javier, preguntarte cómo es la logística, cómo se organizan ustedes en cuanto... ¿Cuáles van a ser las primeras escuelas a las que van a ir? Me imagino que se comunican con los directivos, acompaña gente también de la escuela, de las instituciones. Ustedes, más allá de hacer un operativo de desinfección, aprovechan esta instancia para seguir hablando con quienes están a cargo de las escuelas, de lo que es prevención, también cómo manejan toda esta situación. Así es. Y sí, las empresas que realizan el trabajo, que ya están previamente contratadas, desde el principio del año cuando se hacen los concursos, ya ellos realizan el cronograma de trabajo con horarios específicos para cada escuela y, bueno, es obligación del director de cada escuela permanecer en el momento que se realiza la desinfección para dar fe del trabajo y la conformidad del mismo, ¿no es cierto? Igualmente, como yo vengo explicándole a muchos directores que me vienen requiriendo el trabajo, la desinfección, la fumigación, ellos también tienen un rol importante que es la limpieza interior de la escuela, la eliminación de lugares, de reservorios, de mosquitos, así que bueno, en eso también estamos haciendo bastante hincapié y las empresas que están haciendo el trabajo este que van a dejar una folletería también a los directores para que traten de cumplir con esas normas. Javier, te hago dos preguntas que tienen que ver justamente con esta tarea. La primera es, entendiendo lo que es el cronograma que bien comentabas, imagino que las clases no se van a suspender, se van a desarrollar de manera normal. Y la segunda es, hablando de tareas complementarias, el desmalezamiento, pienso, en algunas instituciones que tienen por ahí un terreno más amplio, ¿eso también se coordina con los municipios del interior del ramal? Sí, sí, el desmalezamiento, pues no corresponde al área mía, no es cierto, lo que es el desmalezamiento, pero sí, sí, se está realizando en todas las escuelas, se va avanzando con eso, ya a esta altura del año ya están casi todas las escuelas desmalezadas. Pero bueno, hay factores, por ejemplo, las lluvias que tuvimos estos últimos días que hacen que, bueno, y las temperaturas, que las malezas vuelven a crecer, pero bueno, ya es un tema medio ajeno, ¿no es cierto? Pero sí, sí, el Ministerio trabajó en el desmalezamiento y en la limpieza de las escuelas. Javier, ¿cuál es el criterio que ustedes utilizan para que todavía, por ejemplo, en Capital o en otras regiones no se haga el operativo de fumigar, no? Y estamos trabajando, recordemos que el mosquito del dengue se mueve en lugares más cálidos, ¿no es cierto?, por temperaturas, hay temperaturas que activan o sacan de actividad al mosquito. Entonces, teniendo en cuenta eso, es que estamos haciendo hincapié en la zona de mayor temperatura en la provincia, que es la zona ramal, y bueno, ya con estas temperaturas que venimos dando y de acuerdo al pronóstico que venimos viendo, van a haber unas bajas de temperatura en la zona del valle, y todas estas zonas, entonces creemos que también va a ser mucho menos la actividad del mosquito. Javier, por última de mi parte, preguntarte si ustedes desde el Ministerio son quienes están encargados de controlar que las escuelas, la limpieza para lo que es prevención del dengue sea la adecuada, ¿no? Me parece que por ahí hay espacios o lugares donde podemos pensar en que se junta mucho lo que es el cacharreo y que es tan importante para hablar de los cuidados, ¿no?, en este momento. Así es, nosotros desde el Ministerio, desde el año pasado ya venimos realizando, estamos sacando y estamos yendo a las escuelas a sacar todo lo que es material viejo, bancos, cosas que van acumulando en las escuelas, que se van rompiendo y lo van tirando y lo van acumulando, entonces la idea es que vamos sacando todo eso y le vamos pidiendo a las escuelas justamente que nos amontonen, por una cuestión de espacio y por una cuestión de salud también. Javier, te agradecemos esta charla y estos minutos con la mañana del cuadro, que tengas una gran jornada, gracias. Por favor, gracias a ustedes y siempre a disposición.